Y hablando de estos temas en el mercado de valores, pues bueno, ayer le comentábamos, Giza levantó 7200 millones de pesos en su oferta pública inicial en la bolsa mexicana de valores y esta empresa comentó que bueno, el precio fue de 17 pesos por acción en la parte baja del rango entre 17 y 21 pesos que había pronosticado anteriormente. La inmobiliaria que construye y opera desarrollos residenciales, centros comerciales y oficinas en México pues bueno, ayer aseguró que ya superó la crisis que ha afectado a este sector ya desde hace varios meses. Tras la colocación de Giza en la bolsa mexicana de valores, Mario Martín, su director general, dijo que la empresa pudo superar la crisis inmobiliaria y que ahora probará que tiene envases sólidas con la inyección de los 7202 millones de pesos obtenidos de los inversionistas y que se destinarán a 14 proyectos inmobiliarios. Hay que señalar que cuando la compañía se vio afectada por la crisis inmobiliaria, tuvo que vender activos para pagar sus deudas, incluidos 15 inmuebles y una concesión que pasaron a formar parte de Fibra 1. Para Martín, dichas dificultades son cosa del pasado, pues lograron convertirse en la segunda empresa en debutar en la bolsa mexicana de valores después de Unifin, que colocó sus acciones el 25 de mayo. El Ejecutivo consideró que el mercado está abierto para que más empresas inmobiliarias participen en él. En conferencia, Mario Martín afirmó que el momento es favorable para el sector inmobiliario, pues puede crecer de manera exponencial. En el sector inmobiliario en México, en comparación con muchos países de la región, estamos por debajo de la demanda. Me refiero a que el crecimiento está en pañales en el sector inmobiliario. Los mercados públicos ya están participando activamente en él, lo que hará un crecimiento exponencial, más allá del que tenga el país, y ahí participamos nosotros, declaró. De ahí que la intención de la empresa es emplear los recursos de su oferta accionaria en 14 nuevos proyectos. El plazo de la inversión será de entre dos y tres años. Después de ese periodo, y si surge una oportunidad atractiva para seguir creciendo, el grupo se plantearía la posibilidad de volver al mercado mediante una nueva colocación. A decir de Martín, un objetivo de la compañía ha sido no incrementar su apalancamiento, de ahí que decidieron acudir a la bolsa para buscar financiamiento. Sin embargo, reconoció que volverse público es un proceso costoso, ya que destinó más de 200 millones de pesos a concretar el procedimiento. La compañía, dueña de centros como Capital Reforma o el Forum Buenavista, logró vender sus acciones a 17 pesos, el rango bajo previsto en su colocación, que abarcaba de los 17 a los 21 pesos. Durante su primer día de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, sus títulos mostraron una caída de 0.29% al ubicarse en 16 pesos con 95 centavos. Con información de Eréndira Espinosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!